Y a mi lado, conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Toca el saxo con el pollo Los norteños lo acompañan Toca el saxo con el pollo Los norteños lo acompañan Y el hombre del saxofón Se lo comió Se lo comió ¡Oh! 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 ¡Oh!